En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos nuestro retiro espiritual con tres claves. La primera, que ya mencionábamos en la Eucaristía, de comienzo del retiro, es la persona misma de Jesucristo. Venimos al retiro espiritual, a encontrarnos con Jesucristo. Desde el principio lo declaramos a Él, Señor de nuestras vidas, y Señor en particular de estos días. Que Él sea el Señor en nuestro silencio. La razón, la única razón por la que hacemos silencio, es por Él. Porque Él es la Palabra. Por eso queremos hacer silencio, para que resuene en nosotros su Palabra. Que Él esté con nosotros, por supuesto, en la liturgia. Revistiéndose de gloria. Iluminando con su esplendor nuestros corazones. Alimentándonos con esa delicadeza, y con esa caridad, que solamente Él tiene. Que Cristo sea también el Señor de nuestro descanso. Él se preocupa cuando nos ve cansados. Recordemos aquel pasaje en el Evangelio, en el que invita a sus apóstoles y les dice, Venid vosotros a un lugar tranquilo y apartado. Y explica la Biblia. Eran tantos los que iban y venían, que no les quedaba tiempo ni para comer. Y a veces, en nuestros colegios, en nuestras obras, estamos así. Subiendo, bajando, moviéndonos en reuniones. Y casi no nos queda tiempo ni para comer. Hay que decir que Jesús, Jesús no ha cambiado. A Él le sigue preocupando lo que suceda con nosotros. A Él le sigue preocupando que estemos agobiados. Eso le preocupa. Y por eso, Él vela en nuestro descanso. Recordemos como después de la multiplicación de los panes, según la recención de San Juan, capítulo 6, Jesús se queda en la montaña orando. Y desde la distancia, ve como batallan con las olas aquellos discípulos. Podemos decir que Jesús, con su oración, protege a esos que están batallando. Entonces, esa es la primera clave. Jesús en el centro. He venido al retiro para encontrarme con Él y para que Él sea Señor de todo. Que sea Señor de mi descanso, de mi lectura, de mi silencio, de mi oración. Segunda clave. La Palabra de Dios. Cada vez le doy más importancia al encuentro vivo con la Palabra. Por una razón. Porque la vamos a tener siempre cerca de nosotros. La manera particular como un predicador hable. Ese es un estilo entre muchos estilos. Eso no es importante. Pero la Palabra sí. Porque la Palabra sí va a estar con nosotros. Y por eso, vamos a tener momentos de encuentro más intenso con la Palabra. Yo les invito a que aprovechemos esos momentos. Es decir, que cuando dejamos ese tiempo para reflexionar en un determinado texto. Sea esa Palabra la que resuena en nosotros. Todo lo que uno pueda adelantar en materia de lección divina, en materia de oración, con la Palabra, es una enorme ganancia. Así que, esa es la segunda clave. Y la tercera clave, que es una constante en nuestros retiros, es la llamada, es la invocación a María Santísima. No es un simple acto de piedad. Es que nos apoyamos en lo que nos cuenta el relato de Pentecostés. Ella estaba implorando con fuerza, llamando con su amor, abriendo la puerta de la fe, para que llegara esa gracia del Espíritu Santo. Debemos contar con ese auxilio de María. Como decía el Padre Olié, Cristo quiere vivir sus misterios en nosotros. O como decía San Juan Eudes, Cristo quiere completar su vida y su misterio en nosotros. Cristo quiere crecer en nosotros. Y allí donde Cristo se está formando o está creciendo, ahí está María. Entonces, proclamamos, desde el principio de este retiro, la proclamamos a ella, como protectora, como vigilante, como vigía de nuestra vida espiritual, para que Cristo se forme en nosotros. Porque así como es grande el fruto que puede salir de un retiro, también es grande el fruto que se puede perder. No se nos olvide que en la parábola del sembrador, apenas caída la semilla, llegaron unos pájaros a comérsela. Denotando de esa manera Cristo, que todo intento de siembra encontrará adversarios. Entonces, no podemos ser ingenuos. Aunque el lugar es muy tranquilo, y aunque nuestro temperamento sea muy sosegado, esto es batalla. El retiro espiritual es batalla. Porque Cristo quiere tomarse una victoria en estos días. Y eso no le gusta al enemigo malo. Entonces, así como en la parábola del sembrador están esos pajarracos que se llevan esas semillas, así también el enemigo quiere que se pierda este retiro. Ten presente que para muchos de nosotros religiosos, el retiro anual es casi el tiempo de mayor alimento espiritual en todo el año. Por supuesto que hay otros tiempos litúrgicos que también nos dan mucho, ni más faltaba. Pentecostés, Semana Santa, Navidad, nos dan mucho. Pero con mucha frecuencia el alimento, más jugoso, más sustancioso, lo vas a recibir en estos días. Entonces uno no puede ser tonto. El enemigo atacará con fuerza para que te quedes sin ese alimento. ¿Por qué? Porque nosotros somos el ejército del Señor. Y si estamos mal alimentados, eso le conviene al enemigo. Que estemos mal alimentados, que estemos mal nutridos, que no conozcamos la palabra, que no confiemos en el Espíritu, que estemos distraídos y enganchados en nuestros vicios, eso le fascina al enemigo, porque entonces somos un ejército débil, un ejército fácil de atacar y quizás de vencer. Por eso, necesitamos la protección de la Santísima Virgen, que ella proteja de principio a fin este retiro y cada uno de sus días y cada una de ustedes y a mí también. Esa es la razón de la invocación constante a la Virgen. Porque sabemos que Cristo se está formando en nosotros, sabemos que esta es una victoria de Dios y sabemos entonces que habrá batalla. no le vamos a facilitar las cosas al adversario. Bien apegados al corazón inmaculado de María, queremos que esta sea victoria de Jesucristo. Bueno, esos son nuestros tres puntos iniciales como introducción a todo el retiro. La persona de Jesucristo, que Él sea el Señor. La presencia de la palabra, no sólo para saborearla aquí, sino para que se afiance nuestra familiaridad con el texto sagrado. Y luego, María Santísima. ¿Cuál es la distribución general de estos días? La palabra importante del día de hoy es la palabra encuentro. Hoy vamos a enfatizar en lo que significa encontrarse con Cristo. Vamos a empezar nuestra meditación de este retiro con el capítulo noveno del Evangelio según San Juan. Por ahí vamos a empezar. Encuentro. Esa es la palabra de hoy. Luego, segundo lugar, mañana, con el favor de Dios, vamos a hablar del fruto de ese encuentro. Uno no puede estar en el fuego sin quemarse. Uno no puede estar en el agua sin mojarse. Uno no puede salir al sol sin broncearse. No se puede estar en Cristo sin ser transformados por Cristo. Entonces, ¿cuál es el fruto del encuentro con Cristo? Se llama santidad. Entonces, mañana vamos a hablar de nuestra vocación a la santidad. Ese es el día número dos. Los días tres, cuatro y cinco, respectivamente, vamos a tomar nuestros votos religiosos. Entonces, hablaremos de pobreza, castidad y obediencia. El día número seis, hacemos una trenza, un nudo, para ver cómo esos compromisos nuestros tienen su lugar en la vida comunitaria. y el día siete, hablaremos sobre nuestra proyección apostólica, porque no vivimos para nosotros mismos, sino que nuestra vida tiene un servicio particular en la iglesia, un servicio de evangelización, llevar la luz y llevar la verdad. Ese es el retiro. donde les recuerdo los días, encuentro primero, santidad segundo, luego pobreza, castidad, obediencia, vida comunitaria, vida apostólica. Usted se da cuenta que es un retiro muy clásico. Aquí no pretendemos ser originales, no nos vamos a inventar la vida religiosa estos días, ni mi estilo, ni mis capacidades me dan para estar predicando novedades. De hecho, de lo que se trata es de afianzar nuestras raíces para recibir con mayor abundancia la savia bendita y poder dar fruto. Ese es el plan del retiro. Ahí lo tienes. Con pequeñas variaciones en algunos días, pequeñas variaciones. sobre todo, las variaciones van a ser tiempos más prolongados de silencio, de oración personal o de lectura de la Biblia. Oportunamente, iremos indicando esos cambios. sea oportuno decir que el ambiente del retiro lo hacemos todos. La mayor caridad que puedes tener en este momento para con las hermanas que están junto contigo es darles ambiente, brindarles ambiente de retiro. En este momento cada uno de nosotros debe pensar Cristo quiere trabajar en mi hermana. Cristo quiere hacer una obra con mi hermana. Entonces, yo no debo estorbar. Yo no debo estorbar. Si yo estorbo, lejos de ser un acto de fraternidad, es una falta grave de caridad. Muchos de nosotros al llegar al retiro necesitamos ser intervenidos por el amor de Dios. Así como cuando le llevan a uno al médico y a veces le tienen que hacer tal o cual terapia y hay casos graves donde tienen que internarlo a uno y le hacen una operación. Entonces, imagínate que Cristo es el médico y que quiere intervenir en mi vida. Quiere llegar a mi vida para hacer algo. Quiere llegar a tu vida porque quiere hacer una obra en ti. Y si Cristo quiere hacer una obra en ti y yo te distraigo de Cristo, esta es una falta muy grave de caridad porque esta es tu oportunidad y yo te la estoy quitando. entonces cada uno de nosotros debe tener conciencia de que hay uno solo que se llama Jesús, Jesús de Nazaret, nuestro bendito Salvador y que este Jesucristo quiere trabajar en mi hermana. Entonces, en todo mi comportamiento y en todas mis actitudes yo debo facilitar que Cristo trabaje en mi hermana para que sea perfecta la obra que quiere hacer en ella. Facilitando ese ambiente estoy realmente cumpliendo con un deber de caridad. Pasemos entonces a nuestro tema del día de hoy. Empezamos el tema del encuentro. Nuestra metodología es estilo lexio divina. Tomamos el capítulo noveno de San Juan para el día de hoy y probablemente para otros días puede ser buena idea tener a mano la Sagrada Escritura. Comienza el capítulo noveno de San Juan con estas palabras según la traducción de la Biblia de Jerusalén. Dice así Jesús vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento. Jesús vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos Rabí ¿quién pecó? Él o sus padres para que haya nacido ciego? Hasta ahí vamos en el versículo segundo como siempre sucede con la Biblia esto toca a sorbos pequeños porque hay tanto tanto para decir que nos toca de a poquitos Jesús vio al que no veía Jesús vio al ciego Jesús ve y ese hombre no ve en los evangelios a veces se nos cuenta el nombre de algunas personas por ejemplo hay un pasaje en el que se dice de un ciego Bartimeo ese no es este pasaje en el evangelio de Juan en este pasaje no se da el nombre de esa persona nosotros partimos de la base de que a la Biblia ni le sobran ni le faltan palabras porque no se dice el nombre de esta persona porque ahí puedes poner tu nombre y ahí puedo poner mi nombre Jesús es el que ve y nosotros somos los que necesitamos ver lo vio al pasar esto nos indica que Jesús está en camino no solamente es el camino sino que Jesús está en camino está en movimiento Jesús que recorre nuestros caminos Jesús que no se queda simplemente esperando a que lo encontremos sino que sale a nuestro encuentro este Jesús caminante nos hace recordar aquella expresión tan frecuente en la enseñanza del Papa Francisco una iglesia en salida una iglesia que prolonga la obra de Cristo no quedándose encerrada en sí misma sino saliendo al encuentro de quien la necesita Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento ciego de nacimiento nos hace acordar del salmo que precisamente teníamos hoy en laudes aquel hombre arrepentido del salmo 51 salmo 50 en la numeración de la liturgia que dice que desde el comienzo de su vida se siente pecador pecador me concibió mi madre hay que relacionar esa frase del salmo con el versículo que empezamos a meditar así como el salmista dice pecador me concibió mi madre así también este pasaje dice el hombre era ciego de nacimiento ciego de nacimiento quiere decir privado desde el principio de toda oportunidad de luz podemos decir que su naturaleza su naturaleza humana su naturaleza física está herida está lastimada está disminuida eso somos nosotros por eso cabe bien poner nuestro nombre en ese pasaje y decir ese soy yo porque nuestra naturaleza humana está herida las limitaciones que cada uno de nosotros tiene probablemente son distintas de persona a persona pero estoy seguro que todos hemos experimentado cosas que nos resultan extraordinariamente difíciles a algunos de nosotros nos puede resultar difícil perdonar y uno se da cuenta de que la amargura o el resentimiento solamente le hacen daño a uno mismo pero no logra perdonar otra persona batalla toda una vida con la pereza otra persona tiene una tendencia instintiva como un reflejo a decir mentiras hasta sin necesidad otra persona con facilidad se llena de sensualidad la impureza le ha acompañado quizás por alguna experiencia de infancia o por lo que sea pero le cuesta mucho trabajo tener una cabeza limpia porque con facilidad se le llena esa cabeza de impureza cada uno de nosotros tiene su propia batalla y si uno empieza realmente el camino de conocerse a sí mismo uno tiene que reconocer que hay batallas que han sido de toda la vida toda la vida yo he tenido trabajo con eso toda la vida he tenido trabajo con la ira toda la vida he tenido trabajo con la envidia esas cosas que son de toda la vida esos son los daños de nuestra naturaleza daños que la teología nos enseña tienen su raíz más profunda en el pecado original es decir que nosotros llevamos esas cegueras pero sobre todo estamos ciegos a los bienes superiores no es solo nuestra lucha contra el pecado es que muchas veces lo más bello lo más santo lo más grande no termina de enamorarnos no es verdad que muchas veces experimentamos una especie de tedio en la oración y no es verdad que a veces uno se pregunta ¿por qué si Dios es lo más importante de mi vida me resulta aburrido el sueño me gana el tedio me envuelve ¿por qué? porque somos así pues porque estamos ciegos porque no vemos el bien que está ahí no vemos el bien que surja de una oración profunda y prolongada no vemos el bien que surge de unas buenas confesiones hablo del sacramento una buena confesión frecuente no lo vemos y como no vemos ese bien entonces empiezan a pasar primero semanas y después meses y habrá algún caso en que se llegue incluso años en una encuesta que se hacía entre sacerdotes de un cierto país se encontraba que algunos de ellos pasaban meses y en algunos casos años sin confesarse ¿por qué? porque no vemos el bien de la confesión estamos ciegos por eso digo ese ciego soy yo no lo vemos si supiéramos todo lo que nuestra vida si tuviéramos claro todo lo que nuestra vida puede cambiar con algo tan sencillo como ser fieles por ejemplo a la visita al santísimo pero no una visita de carrera una visita a ver vamos a tomar todos los días pero así con verdadero amor por lo menos unos 10 minutos de buena visita a veces uno en el tiempo de formación lo ha hecho y hace más pero después todos sabemos lo que sucede uno resulta que está siempre ocupado y a veces pasan días y días y la oración personal desapareció ¿por qué dejamos la oración personal? porque estamos ciegos si alguien nos quitara vendas de los ojos si alguien nos mostrara mira todo lo que tu vida puede cambiar solamente con eso solamente con eso con ser fiel a la oración personal pero así diaria porque es que la oración personal es como los antibióticos si yo tengo que tomar unos antibióticos que me mandó el médico y me tomo uno hoy otro dentro de dos meses después me acordé y me tomo tres pastillas en un día y después dos semanas y después seis meses así no es el antibiótico tiene su ritmo incluso le dicen a uno cada tantas horas horas y te apuesto que en esas cosas que tienen que ver con la salud física ahí si cumplimos ahí si si me dice el médico que cada ocho horas o cada seis horas así tenga que levantarme en la noche ahí estoy puntual porque es mi salud pero no vemos el bien que proviene de otras cosas no vemos a Cristo muchas veces en el hermano estamos ciegos sabemos que Cristo habita en medio de nosotros porque el dijo donde haya dos o tres ahí estoy yo sabemos que él está ahí pero luego no lo vemos y lo único que vemos que es otra vez esa señora canzona señora canzona es la superior o la priora de la casa suena el teléfono nuestros teléfonos tienen identificador de llamadas ay la provincial ay ay que problema es posible que venga una bendición pero uno no la ve uno no la ve entonces uno tiene que identificar que si está ciego cuantas veces de las incomodidades y contrariedades que podrían dar un gran fruto espiritual si nosotros supiéramos ofrecerlas a Dios lo único que queda en nuestros corazones es nada más la confusión y el disgusto San Pablo nos dice en su carta a los romanos todo concurre para bien de los que Dios ama o sea que Dios tiene una bendición en todo también en las contradicciones también cuando las cosas salen al revés Dios tiene una bendición para mí pero uno no la ve uno lo único que ve es caramba porque no me salió como yo quería y uno se ciega y somos miopes terriblemente miopes y no vemos sino eso no me salió lo que yo quería ay que problema es que esto es lo que me da rabia y uno no ve estamos ciegos no vemos la bendición que viene detrás de una contradicción yo me acuerdo cuando siendo novicio leía algunas biografías de nuestro padre Santo Domingo de Guzmán me acuerdo como contaban ahí que él sabía aprovechar las enfermedades para crecer en alabanza y en alegría que casi se le veía de mejor humor estando enfermo eso quiere decir que Santo Domingo de Guzmán tenía ojos que alcanzaban a ver hay una bendición en esta enfermedad que como tal es incómoda es dolorosa es aburrida pero en esta enfermedad hay una bendición ¿por qué uno no ve eso? porque uno está ciego ciegos estamos cuando no vemos a Cristo donde él dijo que estaba cada vez que hicisteis esto a uno de mis humildes hermanos Mateo 25 a mí me lo hicisteis pero uno no lo ve ahí hay varios santos que en cambio si tuvieron esos ojos de lince para reconocer a Cristo vestido de modo extraño se recuerda por ejemplo a San Martín de Tur que siendo un soldado dio su capa a un mendigo y luego se dio cuenta que le había dado la capa a Cristo cosas parecidas se cuentan de San Martín de Porres y también de Santa Catalina de Siena pero muchos de nosotros no alcanzamos a tener esa mirada somos miopes o quizás somos simplemente ciegos San Agustín decía refiriéndose al cielo que clase de cristianos somos nosotros que no sentimos prisa de estar con Cristo porque claro el encuentro pleno con Cristo está más allá de la muerte por eso dice abiertamente San Pablo en la carta a los filipenses para mí lo bueno sería partir lo mismo dijo San Martín de Tur para mí lo bueno sería partir decía decía San Pablo o sea él si veía alcanzaba a ver detrás del umbral de la muerte y veía ahí viene la gran bendición la bendición por antonomasia el encuentro pleno con Cristo pero muchos de nosotros no sentimos lo mismo nuestra naturaleza por supuesto tiene ese instinto de supervivencia que es instinto de conservar esta vida esta tiene uno que tener una gran visión una gran capacidad de ver más allá de la muerte para sentirse tan sereno y tan feliz como lo han sido muchos santos a la hora de partir ayer por ejemplo se recordaba Santa Isabel de Hungría que tuvo una muerte tan hermosa tan santa y tan tranquila se despidió como si fuera para un viaje se despidió todos los que estaban ahí les dio las gracias a todos cerró sus ojos y partió que bonito una serenidad hace poco en internet se difundió mucho la noticia de una religiosa carmelita descalza una religiosa que yo la conocí en vida porque yo estuve exactamente en ese monasterio tanto me ha amado Dios que yo estuve en ese monasterio y me acuerdo de esa hermana yo que me iba a imaginar cuando me despedí de esas carmelitas allá en Argentina que me estaba despidiendo para siempre de esa religiosa ya en ese momento tenía su cáncer y así como la fotografiaron que ella sale ya muerta con una sonrisa de novia enamorada así como la fotografiaron así la recuerdo yo ella era definitivamente ella era la que manifestaba mayor alegría ella tenía su cáncer pero manifestaba una alegría tenía esa sonrisa yo doy fe de lo que cuentan esas hermanas porque han escrito varias veces sobre ella y es muy hermoso ver que esta religiosa tenía esa conciencia ella en su corazón ella presentía que no iba a durar mucho pero que alegría que fraternidad que sencillez además me llamó la atención que el tema que tratamos en aquella oportunidad con esas carmelitas fue un tema muy bonito y muy cercano a la espiritualidad carmelitana que se llama la ciencia de la cruz luego esas conferencias bendito Dios se pudieron publicar están en mi canal de YouTube el curso que yo di a esas carmelitas está en mi canal de YouTube y se llama así ciencia de la cruz y yo me acuerdo de esta religiosa por su alegría por su fraternidad y uno cuando está predicando pues algo se da cuenta de la actitud que toman las personas hay personas que toman una actitud de y este es apenas el día primero hay otras personas que dicen bueno vamos a ver esto como funciona pero esta religiosa me acuerdo que tenía la actitud de esto esto es importante obviamente no por mi sino porque era la ciencia de la cruz y estaba ahí atenta atenta muy despierta estaba recibiendo lecciones las mías y las de otros pero estaba recibiendo lecciones para saber morir estaba recibiendo esas lecciones y muy atenta muy despierta porque ella veía lo que venía todo esto para decir que el ciego soy yo el ciego soy yo le preguntaron los discípulos quien pecó él o sus padres para que haya nacido ciego observemos Cristo va con sus discípulos Cristo ve al ciego y los discípulos ven al ciego pero en este momento hay que hacer el contraste entre la manera como mira Cristo y la manera como miran los discípulos fíjate como la mirada de Cristo va a florecer finalmente en un acto de amor que es la curación y date cuenta como la mirada de los discípulos es desde el principio una mirada de agresión es una mirada de juicio y condena observa la palabra de los discípulos quien pecó o sea ellos empiezan por buscar el culpable y eso es parte del daño que tenemos los seres humanos que en un problema primero buscamos al culpable y solo después la solución en cambio Cristo busca primero la solución y no le interesa el culpable es que buscar al culpable no necesariamente es buscar la solución cuál es la pregunta de los apóstoles oye aquí de quién es la culpa ellos están buscando al culpable y de qué sirve encontrar al culpable sirve para varias cosas por ejemplo sirve para desquitarse usted es el culpable la hizo la paga es una manera de desquitarse es una manera de saciar nuestro deseo de retaliación de venganza encontrar al culpable sobre todo sirve para algo para declararse uno mismo inocente y si uno es inocente y si la culpa la tiene otro que otro arregle el problema cuando uno dice la pobreza de este país la culpa la tienen tales el gobierno los ricos las empresas los imperialistas yanquis cuando uno pone la culpa afuera uno se declara inocente y cuando uno se declara inocente uno se declara libre de intervenir es decir me puedo desentender de este ciego no ve que pecaron los papás ah esos tipos pero ahí le salió su hijo ciego bien ganado lo tienen quédense con su hijo ciego y en el momento en el que yo encuentro al culpable yo me declaro libre y entonces ya no tengo que amar entonces ya no tengo que servir para eso busca uno culpables para no intervenir y para no amar para eso es para lo que sirve buscar culpables les cuento una cosa de mi provincia durante unos años varios años de mi época de estudiante presté servicio como bibliotecario y en ese servicio que disfruté mucho encontré tantas cosas incluidos papeles viejos incluidas revistas muy viejas revistas que publicaban los estudiantes pero 40 años atrás 50 años atrás yo mismo era estudiante y me encontraba archivadas publicaciones de los que habían sido estudiantes en aquella época muchos de los cuales finalmente se retiraron de la comunidad me llamaba la atención la especie de obsesión de aquellos personajes por buscar lo que ellos llamaban estoy hablando de los dominicos de Colombia lo que ellos llamaban el pecado de la provincia ¿qué es el pecado de la provincia? es encontrar el momento en el que todo se desgració todo se malogró es encontrar el momento como quien dice vamos a hallar el pecado original ¿no? vamos a encontrar el momento en el que todo se dañó es esto que encontramos aquí es buscar el culpable ¿para qué? ¿para qué busca uno el culpable? yo te lo voy a decir buscamos el culpable para vengarnos buscamos el culpable para sustraer nuestra responsabilidad y buscamos el culpable para no amar sobre todo para eso para no amar lo más chistoso es que Juan 9 2 estamos en el versículo 2 contiene la pregunta más absurda de toda la Biblia si le pusiste cuidado la pregunta te la vuelvo a leer la pregunta que hacen los discípulos le preguntaron sus discípulos Rabí ¿quién pecó? ¿él o sus padres para que haya nacido ciego? o sea estos discípulos consideran que probablemente ya en el vientre pecó o sea tenemos el caso de un feto pecador y el feto pecador se ganó su ceguera o sea tan grave fue el pecado del feto que no se sabe si pecó desde embrión era un embrión tan pecador que se ganó su ceguera fíjate hasta donde llega el absurdo por eso a veces me dicen que la Biblia no tiene sentido del humor y yo digo si lo tiene lo que pasa es que es muy sutil hay que saber encontrarlo pero eso es un chiste oye eso es un chiste ¿cómo así que quién pecó él para que haya nacido ciego o sea pecó antes de nacer y pecó con tanta gravedad que se ganó una ceguera para toda la vida se ganó su ceguera para toda la vida o sea que pecado puede cometer un feto que sea tan grave pero tan grave que quede sin vista para toda la vida eso que quiere decir que lo que pecó ese feto es muchísimo pero muchísimo peor de todos mis pecados porque yo si puedo ver entonces yo no sé que nivel de pecado tenía ese feto era un feto pecador y llegó el momento en el que ese feto pecó de una manera tan horrorosa pero tan espantosa que se ganó ese castigo por supuesto que eso es absurdo pero que muestra eso que el cerebro humano es capaz de tejer el absurdo que sea con tal de condenar con tal de sustraerse y con tal de no amar con tal de no amar entonces esa es la pregunta de ellos ¿quién pecó? una vez más quiero llamar la atención sobre la diferencia entre la mirada de Jesús y la mirada de los discípulos Jesús vio al ciego los discípulos vieron al ciego vieron la misma persona vieron la misma carencia vieron el mismo dolor y sin embargo lo vieron desde dos ángulos completamente opuestos o sea que uno puede tener ante sus ojos a un ciego y sentir caridad uno puede tener ante sus ojos a un ciego y sentir que él se las arregle porque para eso pecó y por supuesto la pregunta que me queda es ¿y mis ojos cómo son? ¿yo cómo veo a la gente? ¿con los ojos de Jesús? ¿viendo qué puedo traer a esa vida? esa es la mirada de Cristo bendita mirada de Jesús ¿qué puedo traer yo? ¿qué bendición puedo traer a esta vida? por eso Hechos de los Apóstoles capítulo 10 resume la vida de Jesús diciendo pasó haciendo el bien porque esa era la divina obsesión de Jesucristo ¿qué puedo hacer para bendecir esta vida? esos son los ojos de Cristo ¿cómo son los ojos de los discípulos en este momento de su caminar porque luego ellos cambiaron claro cambiaron con la cruz cambiaron con la pascua cambiaron con pentecostés pero en este momento ¿cómo era la mirada de los discípulos? ¿cómo hago yo para deshacerme de este ciego? esas son las dos miradas ¿cómo puedo bendecir a este hermano o cómo puedo deshacerme de este hermano? esas son las dos miradas que aparecen aquí la mirada de los discípulos es ¿cómo me deshago de ese ciego? ¿cómo puedo deshacerme de él? ¿cómo puedo librarme de él? esa es la mirada de los discípulos y para eso buscan la culpa imaginémonos que Jesús les hubiera respondido es un caso terrible los papás pecaron de manera horrorosa y por eso les nació un hijo ciego entonces los discípulos hubieran dicho pues es una desgracia pero bien ganado se lo tienen y hubieran seguido su camino y ya se deshicieron del ciego ya ya quedó el ciego con su problema con su problema yo sigo mi camino pero Jesús Jesús sobre esto tiene una meditación muy bonita el Papa Francisco en una de sus charlas sobre el buen samaritano Jesús trenza su historia con la historia del ciego los discípulos lo que quieren es seguir derecho que este no cambie mi plan que este no cambie mi agenda que este no cambie mi ritmo Jesús es aquel que se deja cambiar la agenda del día Jesús es aquel que se deja enredar la vida Jesús es aquel que trenza su vida con la vida del pobre con la vida del ciego con la vida del necesitado Jesús prolonga el misterio de su encarnación trenzando su amor con nuestro dolor ese es Cristo Jesús ese es Cristo Jesús el trenza su vida con la nuestra esas son las dos miradas frente al hermano la mirada de Cristo es como bendigo a mi hermano la mirada de los discípulos en este momento es como me deshago de este problema para Jesús el ciego se llama mi hermano para los discípulos el ciego se llama un problema para Jesús este es mi hermano que está padeciendo que está mal está sufriendo ese es ese es Jesús esa es la mirada de Jesús para los discípulos la mirada es llegó un problema hay que deshacerse del problema bueno ya quedó explicado fue error de los papás ay es que hay tanta gente bellaca y miserable en este mundo pero bueno ya que se vaya el problema nosotros seguimos es hermoso pensar que en un retiro espiritual Jesús le puede ayudar a uno a cambiar la mirada pregunta a cuántas de mis hermanas y a cuántos de mis prójimos yo les tengo puesta encima una etiqueta problema hermana a cuántos son en su comunidad bueno yo tengo tres hermanas y ocho problemas en su provincia a cuántos son bueno en mi provincia hermanas por ahí unas diez o menos y como unos doscientos problemas que tenemos nosotros tenemos hermanos o tenemos problemas que Dios el Señor bendiga nuestros ojos para empezar a mirarnos como es como hermanos no es simplemente un problema porque siempre que yo miro al hermano como un problema quiero explicarlo quiero condenarlo y quiero excluirlo explicarlo el papá el papá pecó ya lo diagnostiqué ahora quiero excluirlo que no me estorbe a mí eso es lo que tienen los ojos de los discípulos pero los ojos de Jesús son otra cosa y Jesús Jesús me ha visto a mí que soy el ciego Jesús me ha visto a mí con esos ojos con esos ojos ojos que reconocen mi ceguera ojos que se compadecen de mí termino esta primera meditación con un último pensamiento el pasaje dice vio al pasar a un ciego pero sabes una cosa según estamos aprendiendo los discípulos también estaban ciegos porque lo único que veían eran problemas ellos no veían al ciego veían un problema es decir el filtro el filtro problema ese filtro no les dejaba ver al ser humano con su dolor con su drama no veían el dolor no veían la necesidad tenían un filtro grande espeso tan oscuro tan denso que no les dejaba ver estaban ciegos el pasaje dice vio a un ciego la verdad es que hay muchos ciegos y que sus propios discípulos estaban ciegos estaban ciegos pero el señor les ayudó consolémonos consolémonos con hechos de los apóstoles capítulo 3 subían Pedro y Juan al templo y había un hombre que pedía limosna paralítico de nacimiento que se sentaba junto a la puerta llamada hermosa Juan junto con Pedro junto con Juan fijó la mirada en él le habían cambiado los ojos a Pedro el mismo Pedro que en este pasaje del capítulo noveno de San Juan dice bueno aquí quien pecó cual fue el pecador ahí como hago para deshacerme de ese problema ese mismo Pedro en hechos de los apóstoles capítulo 3 ya le cambiaron los ojos fijó su mirada en el que pedía la limosna si Jesucristo lo hizo con Pedro lo puede hacer conmigo Jesús puede cambiar mi mirada Jesús Jesús puede conmigo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén 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 Amén